Bienvenidos a ¿Cuál es el peor opening para los otakus? El opening que menos les gusta. Antes de continuar, si queréis que pronto grabe una segunda parte de este vídeo, 10.000 likes, venga va. Hoy estoy generoso, 10.000, que sé que lo conseguís en nada de tiempo, pero tenemos que llegar a 10.000 en sólo 24 horas. Es decir, sólo tenéis 24 horas para llegar a la meta, confío en vosotros. Os suscribís, pulsáis la campanita y recordad comentarme cuál es el opening que menos os gusta, ¿vale? El opening que lo escuches y digas, ¡Dios, esto me sangra la oreja! Pues ese, comentadlo. Y dicho esto, dentro vídeo. Antes de empezar con el vídeo, deciros que tenemos el código navidadotaku para animeseta.es, link en la descripción. El código sólo es válido para la camiseta de Boku no Hiro y la camiseta de Ryu. Entráis en la página, le dais click a comprar ahora, elegís la camiseta, agregar al carrito, finalizar pedido y como veis, el código navidadotaku se habrá aplicado con un 15% de descuento en tu camiseta. También podéis entrar en la página, bajar con la ruedecita hasta la camiseta, agregar al carrito, ver carro, finalizar pedido y donde pone código de descuento escribís navidadotaku y le dais a usar. Y como veis, se aplicará el descuento. Link de animeseta en la descripción. ¿Peor opening de anime? El opening 3 de Boku no Hiro. ¿El 3? El 3. ¿Por qué? Porque es el peor. Lo comparas... O sea, no está mal. La primera vez que lo escuchas es como... Lo saltas. Pero dices... Dices, va, lo voy a escuchar. Y lo escuchas y dices... ¿Para qué lo escucho? Lo escuchas y te arrepientes, ¿no? Sí, te arrepientes muchísimo. O sea, tú dirías que el opening 3 es el típico que hay que saltarse. Sí. Yo no me lo salté porque... Por respeto. Sí, me gusta escuchar los openings. La 2 de Haikyuu. ¿Por qué? No sé, me parece la más tranquila de todas. Y yo pienso que tiene que ser más motivador. Más motivación. Sí. Entiendo. El opening 2 de Death Note, sinceramente. ¿Por qué? A ver, porque el primero... O sea, el primero es brutal y va genial para el otro. El primero, el jirigaruya, mira una caca. Dice eso, ¿eh? Dice, mira una caca. Es genial, pero es que el segundo son solo gritos. Y no conozco a casi nadie que lo escuche. ¿Te imaginas utilizar el opening 2 para dormir? Te relaja. Está ahí. El de Attack on Titan, tercera temporada, parte 1. Ese lo odio. ¿Y por qué no te gusta ese? Es que literalmente los otros son brutales, en plan el de... Se está viniendo arriba el solo, se sabe yo. Penúltimo de Attack on Titan. ¿Por qué? Comparado con los demás es como... O sea, el 5. El penúltimo. Sí, el 6 es el... Me parece que es muy... O sea, a mí me gusta, ¿eh? No sé, comparado con los demás me parece que es muy lento. Creo que te equivocas. Creo que te refieres al 4. Sí. A ver, tú te refieres a ese que dice... ¿Verdad que sí? Sí. Ese es el 4. Claro, ha dicho, es muy lento. Y digo, pero si el 5 no es lento. El 4. Devilman Crybaby. ¿Vale? Porque me parece realmente muy soso. O sea, que no pega nada con el anime. Porque yo le pondría un opening más cañero y tal. Pero es que literalmente está diciendo todo el rato la misma palabra. Y es como muy aburrido que no tiene nada. O sea, yo siempre lo salto porque... O sea, muy insustancial. Sí, es que no... Es que no tiene nada esta. Esa es la palabra. La palabra es que no tiene nada. La segunda entra de la quinta temporada. Le doy a desviar a la aventura. ¿Por qué? No me gusta en comparación con la primera. Bueno, vale. Me parece correcto. Además, lo dice como muy seguro. No me gusta de... No me gusta. Es una respuesta muy simple. Respuesta simple y concisa. No le gusta. El primero de Bleach. ¿Por qué? No sé. Es que me da Griman cuando lo veo. Porque además no concuerda con el anime. Hay muchos colores. Hay rosa, amarillo, azul. No le gustan los colores. No le gusta el arco iris. No le gusta la felicidad. Además, la canción es una mierda. El segundo de Tokyo Ghoul. ¿Por qué? Resumidamente es Kaneki. Depresivo. Mirando al suelo. Como toda la serie. Salen flores. Brazos. Una música que da miedo. Y ya está. ¿Una música que da miedo? Sí. Ese es el opening. Además, que es como... Es que después de los... Ya no hay nada mejor. Podrían haber intentado superar a su primer opening, pero nada. Se quedaron en el intento. El tercero de Saint Seiya. Porque la canción no es muy buena. Las visuales son... Parecen un anuncio de colonia, pero con los caballeros. Un anuncio de colonia. Sí, sí, ¿no? Salen ahí rosas y una cascada. Realmente eso, en lugar de un opening, que iba a ser un anuncio de colonia, según tú. El primero y el segundo estaban bastante bien. Bastante very good. You too, guys. Lo siguiente, ¿qué va a ser? Que también el ending tampoco te gusta. Y está sobrevalorado. Es una basura, que lo sepáis. El opening y el ending de Jujutsu Kaisen son... Maravillas. Porque sois todos unos fans de mierda de este anime. Tú no tienes gusto. Pero las canciones son buenas, tío. Sobrevalorado. Además, cantadas por el propio David Bisbal. Dato que no sabíais. Ya sabéis algo más. Alcuma Drive. El anime. ¿Vale? ¿Y por qué no te gusta? Porque es un asco de anime. O sea, asco de anime no, el opening. Vale, vale. El anime te gusta. El anime me gusta. Pero el opening lo saltas. El opening da asco. Es como que escuchas el opening y hasta te dan ganas de quitar el anime. No, no. Escucho el opening y te lo juro. ¿Sabes lo para ellos? Esto es para... Pues tengo ganas de hacer... Hostia, no, por favor. Mi asco. Uf. Luego te lo escuchas en tu... Ay, Dios mío. Para cagar va bien, ¿no? No, va fatal. Devilman. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre electrónico y música rusa. No se le entiende nada. ¿Electrónico y música rusa? No sé, en plan la escucho y empieza a hablar en otro idioma. Pero normalmente los opening son en japonés. O sea, le da un poco de japonés, pero no se le entiende. O sea, no se entiende absolutamente nada. Y es que encima, no sé, es como que... Quítalo ya. Quita ya, quita, 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 bicho. Season 3, Shingeki no Kyojin. El armónico este que la música va, no... Espera, 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 un momento, un momento. La de esta que es así como un poco lenta... Vale, sí, entiendo. De hecho, lo siento, personalmente, es el que menos me gusta de Shingeki. Sé que pega, sé que es una temporada sin Titanic. Exacto. Pero es que yo creo que es el único que yo vi en esa temporada, lo pasaba, no lo escuchaba nunca. Te entiendo, te entiendo. Segunda temporada de Tokyo Ghoul. Vale, se repite muy bien, ¿por qué? Porque no le pega, el vídeo es aburrido, la canción es lenta... Es como que, claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenían el listón muy alto con el primero. O sea, venimos del Oshii Etero, que es hasta un himno-taku. Y luego me pones el segundo, pues claro, pues te cago en la cabeza. El de Naruto, el primero, o sea, el primerísimo. ¿Por qué? O sea, no sé, le falta... Va a ser Naruto, le falta. Le falta. O sea, no me compares la de los pajaritos azules, que no me acuerdo. La de Angry. La Bluebeard. Sí, esa. Pajaritos azules. Pajaritos a bailar. La verdad. ¿Son pájaros o no son pájaros? Es un pájaro azul, sí. Bueno, ya está. Bueno, que te quedas con el primer opening. Sí, la verdad. Una cacota. Me gusta Naruto, por si no se nota, pero... No, es una mierda. Lo siento. El segundo de Death Note. ¿Por qué? Es muy fuertecito, ¿no? Y el anime, a ver, es fuertecito, pero... Es muy fuertecito el opening. Sí, pero por ejemplo, la Yagami es muy... ¿Sabes? O sea, tú consideras muy heavy metal, ¿no? Muy... Es demasiado... Ah, no te imagino yo a ti siendo... Es eso, o sea, que está bien, pero... Tú eres más de música clásica, canciones bonitas, suaves, y de repente te ponen eso y te... ¡Tucú! Claro, yo soy mal de Elvis Presley. Sí, exacto. Como despertador, el opening 2 funcionará seguro. El último es Shin Levi no Kyojin, Shin... ¿O cómo se llama? Shin Levi no hay titanes, ¿no? Shin Levi no hay titanes. El otro día me enteré de que Kyojin significa titán. Kyojin. Qué bonito nombre, ¿no? ¿Qué significa Shinjeki? ¡Hasta la próxima! El último, ¿no te gusta el último opening? Sí, porque es como en plan... Los primeros openings son como motivación, ahí, todo épico. Incluso uno se ha convertido en el himno otaku oficialmente, superando Evangelion. No enseño el tema para que... Vale, perfecto. Pero enseño este. Superando Evangelion, diría. Sí, yo creo que lo has superado. El Sasageyo. Sí, y pues el último como que no... Acaba de acabar la esencia de Shinjeki. Ya, claro, ha perdido la esencia del principio. Además, siendo la última temporada que, vale, las imágenes salen muy bonitas, las explosiones y cosas así, pero ha perdido la esencia. La esencia, la esencia. La esencia. La esencia. A ver, yo lo que creo que es, más que perderla, se ha adaptado a la esencia de ahora. Porque ahora va a ser como más apocalíptico, más guerra, más triste. Si tú te acuerdas de ese Eren motivador, ese Eren que luchaba por sus sueños, olvídate, olvídate de él. Ese Eren nunca ha existido, era un parguela. Olvídate de ese Eren, cuando veáis lo que se viene en el anime, vais a flipar. Diré uno de One Piece, a ver, me gustan mucho todos, pero en diferencia es el que me gusta menos. A ver, no me sé el número, sé que sale Ace y Luffy. Esto es muy triste. Vale, vale, creo que di... O sea, hostia, no me acuerdo tampoco del número. No me sé tampoco el número exacto, pero creo que dices el de... Ese, vale. Sí, ese no sé, es muy tranquilito y no sé... A ver, pega bien, queda bien con la trama, pero igualmente no me acaba de gustar. Como opening no me acaba de gustar. No te motiva. No. Es todo lo contrario, es más para llorar. Me van a cancelar en Twitter, van a hacer un hilo cancelándome, pero... La de Kimetsu no hay ahí, va. ¿Qué te parece? Se ha quedado como Dr. Stone, ¿eh? De piedra. Estás diciendo que el... Suyoku... Sí, sí, es que... Nada de luz... Vaya tremenda mierda. Dice, Suyoku, nada de luz, nos estamos quedando. Escúchame. Enfoca ahí arriba, mira. Estamos ahí con la farola iluminándonos. Nosotros sí que nos vamos a quedar sin nada de luz. ¿Y si te compras algo de iluminación? ¿Por qué de pelear? ¿Por qué de pelear? En serio, te digo en serio. ¿Por qué de pelear? Son Goku, nada de luz... El anime, espectacular. La pelea contra Spider-Man, increíble. ¿El opening? Una mierda. El opening, malo. El opening, caca, caca. Canceladme, pero canceladme. Pero venida por mí. Por cierto, antes de despedir el vídeo, si os fijáis, en la descripción hay un link que pone Entra aquí, por favor, entrad ahí, ¿vale? Link en la descripción. Dejad un like, suscribíos, pulsad la campanita y... ¿Cuántos likes? ¿15.000? ¿15.000? ¿Te parece bien? ¿15.000? Y... Cómpradle en animeseta.es, porque se vienen. Ropa muy chidori, como decís vosotros. Ropa increíble. Tenéis a Levi, tenéis a Zoro, tenéis los de Kimetsu no Yaiba, los del Tsuyo-Ku, esos. Guay, increíble. Compra, compra, guay. Y hay un 15% de descuento ahora en estas navidades. Si ponéis, navidad, totaku, descuento de camisetas de maga corta. Link en la descripción. Gracias por venir, amigo. Y, eh, comentad. Yo quiero comprar, yo también puedo. Hombre, claro que sí. Hostia, vamos. ¿Tú tendrás el código ALI? Vamos. Y comentadme cuál es el opening que menos os gusta. Dejadme en los comentarios, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!